Cada noche un amor, distinto amanecer, diferente vicio. Cada noche un amor, pero dentro de mí, solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú lo quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie harán que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú lo quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Harán que mi pecho se olvide de ti. Que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Harán que mi pecho se olvide de ti.